¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca sobre servicios cognitivos de Azure. Seguimos ahí haciendo pruebas sobre diferentes servicios para que también ustedes tengan esa oportunidad de empezar a explorar y visualizar estos servicios de Azure. En esta ocasión estamos trabajando con servicios de voz y vamos a generar un traductor. Y este traductor lo vamos a consumir a través de una aplicación .NET MAUI. Ya saben que en este momento debemos de echarle todas las pruebas posibles a .NET MAUI y los servicios de Azure. Entonces, aparte es bastante interesante. ¿Correcto? Bien. Para eso recordemos en entregas anteriores, en videos de mi canal, está la forma en la cual nosotros podemos generar un servicio de voz utilizando servicios cognitivos de Azure. y aquí en este caso, bueno, por ejemplo, cuando nosotros realizamos el servicio, cuando lo creamos, pues tenemos la opción de hacerlo gratuito justamente para poder hacer este tipo de pruebas y que no haya aquí algún tema de precio, de costo. Sin embargo, si ustedes ya van a un entorno, un environment productivo, pues sí les conviene empezar a trabajar sobre el plan estándar. Es bastante bueno y bastante estable. ¿Correcto? Realmente lo importante es generar el servicio de voz. Colocan servicios de voz o voice services sobre su portal de Azure. Lo generan, generan su grupo de recursos. Si tienen un poquito de más dudas, está el video anterior en mi canal de YouTube de servicios de voz de Azure. Por eso quizá no me detengo tanto. Lo importante con esto es obtener la región y las claves. ¿Correcto? Alguna de las dos claves. Les recomiendo siempre trabajar con la primera. Y pues bueno, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a abrir nuestra aplicación. Vamos a generar una aplicación .denmaui completamente sencilla. De hecho, estoy utilizando un proyecto que ya les había mostrado en una entrega anterior, en un video anterior, donde lo que hacemos es hablar y escuchar. ¿Correcto? Utilizamos esos servicios de Azure prácticamente. Y es lo que mostramos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una traducción. ¿Correcto? Y fíjense la ventaja de empezar a trabajar con estos servicios de voz, porque transparentemente yo puedo tener una implementación de mi Cognitive Services, que las voy a mostrar de este lado. Y este Cognitive Services, si se dan cuenta, eso es parte de la entrega anterior, que es el reconocimiento del habla, para que yo pueda hablar y reconozca el servicio y me diga qué fue lo que dije. Y puedo tener aquí también el servicio de traducción. ¿Correcto? Y aquí lo importante con esto es trabajar tanto el token de acceso, que es el token de acceso de su aplicativo, en lo que no se tiene que compartir con nadie, y la región. Es importante colocarle la región del servicio, ya que los servicios cognitivos tienen ciertas configuraciones específicas, dependiendo la región. ¿Correcto? Y aquí vemos dos puntos importantes, que hacen diferencia al reconocimiento de la síntesis contra la traducción. Para la traducción, yo le tengo que indicar qué lenguaje voy a... Pues sí, prácticamente cuál es el lenguaje que voy a reconocer. En este caso voy a reconocer un inglés de Estados Unidos, pero aquí pueden ponerle... Digo, está súper padre porque ustedes lo pueden configurar, o sea, lo pueden hacer de modo configurable, y si se van a China, se van a Japón, se van a Rusia, pues ustedes ahí le configuran el idioma, y ya van con su aplicación de .NET MAUI, y pueden empezar a hacer pruebas, ¿no? O si tienen conocidos de diferentes lugares del mundo, pues qué mejor, ¿no? Y ahora, yo puedo agregarlo, fíjense que yo puedo agregarlo, el método es un addTarget, ¿correcto? Entonces, puedo agregar los lenguajes a los cuales yo quiero realizar la traducción, ¿correcto? Entonces, en este caso, yo voy a hacer una traducción desde el inglés hacia el español, ¿correcto? Una vez que está realizada la configuración en el objeto TranslationConfig, yo genero o instancio mi objeto TranslationRecognizer, y este TranslationRecognizer va a tener la configuración del micrófono, de la entrada del micrófono, y la configuración del traductor. El traductor tengo que decirle los credenciales de autenticación, el lenguaje de origen y el lenguaje de destino, ¿correcto? Bien. Ahora, una vez que esto está listo, yo voy a tener aquí un pequeño método, que simplemente es un wrapper de mi output, de mi salida, y este lo que va a tener es el resultado, ¿correcto? Aquí, esta es una clase así como sencilla, o sea, tengo todo en esta clase, pero si ustedes aplican patrones sobre su aplicativo, como MVVM, pues este wrapper lo pueden meter a un ViewModel y lo conectan con un componente diferente. Siguiendo los principios de CleanArchitecture, yo puedo tener N cantidad de implementaciones sobre el servicio de Recognizer, dependiendo de la funcionalidad. Y entonces puedo intercambiarlos en diferentes componentes sin tocar el código de la aplicación. ¿Correcto? Bien, esto es solo así como una propuesta, ¿no? Bien. Ahora, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es decirle, este resultado lo vamos a pasar a nuestro objeto output, y este objeto output, fíjense, en el anterior traía un SynthesisResult, es decir, que de lo que yo decía de mi voz, podía darme un resultado. Ahora, de la traducción, del resultado de la traducción, yo le voy a decir ahora, ok, de lo que tú, Azure, me devolviste, o lo que pudiste hacer, me vas a decir las diferentes opciones. Por ejemplo, si hubo traducción, es decir, si se pudo traducir el Speech, entonces, por cada elemento de esta traducción, yo voy a decirle Speak, que me lo diga, que lo hable para que yo lo escuche. Y sigo utilizando servicios de voz de Azure. Si no matchó o se canceló, pues aquí también se coloca la razón y el motivo del error. ¿Correcto? Que eso es CancellationError. Fíjense que está en el CancellationDetails, y viene desde el Result. ¿Correcto? CognitiveServicesSpeech. Esto sirve muy bien para manejar los errores y verificar si se tiene que reintentar o realizar otra operación. Ahora, este es donde yo trabajo el Speak. Esta parte del Speak, eso lo podemos ver en otro video del canal. De hecho, están en otras implementaciones del video. ¿Para qué? Para que justamente lo que yo hable en otro idioma, me lo pueda decir la aplicación en otro idioma. Entonces, ahora, ¿cómo se invoca esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense, yo me voy al que dice a mi método Translate, y este lo voy a invocar desde mi MainPage. Aquí tengo una instancia de mi CognitiveServices. De hecho, se pasa con un parámetro a través del servicio de inyección de dependencias. Y lo que tengo aquí es que me suscribo. Me suscribo al contenido. Me suscribo al evento. Es decir, al evento, mejor dicho. Y este evento es reconocido. De Translation Recognizer de mi CognitiveServices, cuando reconozca, voy a realizar esta operación. ¿Y qué voy a hacer? Ah, bueno, si ya terminó de reconocer, entonces yo le voy a decir que el resultado de esta traducción, ahora sí la voy a procesar. ¿Correcto? Y ahora, más abajito, voy a irme un poco más abajo. Aquí tenemos unas cositas, las voy a hacer para acá. Aquí está. Aquí, en este momento, cuando yo inicializo, lo inicializo con el botón. Aquí está el botoncito. Cuando doy clic en el botón, trato de manejarlo sobre el hilo principal. Recuerden que aquí es, este es como, es parecido al de Summary Forms, el Beginning Void Mind Trade. Aquí es lo mismo, solamente cambia que está sobre la clase Mind Trade. Verifico los permisos. Aquí puedo verificar los permisos y solicitarlos, si los necesito. Y ahora sí, lo que voy a hacer es iniciar el reconocimiento, pero sobre el objeto Translation Recognizer. Inicio el reconocimiento, espero 10 segundos para poder capturar la información. Detengo este reconocimiento, y en este momento, cuando se detiene este reconocimiento, es cuando se dispara el evento. Se dispara este evento, Recognize it, y ahora sí, se procede a revisar o trabajar con la respuesta de este reconocimiento. ¿Correcto? Y ahora, si esto, esto tal cual, de hecho, pues es bastante sencillo, y si siguen prácticamente con este código, tanto del Recognizer, aquí se los dejo también, aquí el Translate, aquí podemos darle pausa, y poder verificar el código, en la traducción, que aquí es donde meten su token, el Speak, que es algo que ya habíamos hecho en videos anteriores, y el síntesis, este, Translation, el Recognition, ¿dónde está? Aquí está. Recibe un Translation Recognition Result, y lo que hace es hacer el switch, y trabajar, digamos, la respuesta siempre va a estar en el Translation Speak, el Speech, o el resultado traducido. ¿Correcto? Ahora vamos a correrlo, tengo, para eso tengo aquí mi, mi aplicativo, mi teléfono conectado, porque en el emulador, hay unos detallitos ahí, entonces, hoy decidí hacerlo con mi teléfono, ahí te esperamos, ah, pero lo corré en el emulador, ¿verdad? A ver, espérame tantito, voy a posar tanto el video, sale, ya, ya cancelé la, la compilación, aquí es dispositivos locales, moto, ajá, y ahora sí, ya va para el teléfono, ahí está, ahí está, ahí está, esperamos a que cargue, a que realice la compilación, si quieren, doy pausa tantito el video, para que no lo, no lo sientan tan pesado, y, pues, reinicio la grabación, cuando ya esté, ya esté corriendo, lo único que voy a hacer, es pausar la compilación, para que no pierdan tiempo, listo, ya les ahorré el tema, de la compilación, ahí está corriendo, ay, ¿qué hice? ahí está, listo, y ahora aquí tengo, lo de los videos anteriores, si tienen dudas, o quieren saber, cómo se hizo los videos anteriores, están en mi canal de YouTube, o veo si lo puedo dejar, aquí en la descripción del video, ¿vale? Ahora vamos a traducir, van a verificar, mi inglés perfecto, y espero, espero se pueda escuchar, voy a subirle aquí el volumen, listo, hello, how are you, my name is Ricardo, hola, ¿cómo estás? mi nombre es Ricardo, ¿cómo estás? mi nombre es HolaCom, ¿ya vieron? entonces, por ejemplo, quizá ahorita, este, necesito, aquí se, como que se cicla, porque están con el micrófono, y estoy grabando sobre lo mismo, entonces, a ver, vamos a hacer otro intento, esto es un test, para mi YouTube video, vamos a hacer otra prueba, this is a test, for Azure Translate, for my friends, from Mexico, esta es una prueba, de Azure Translate, para mis amigos, en México, pronto se aprueba por este, bueno, aquí se traslapa, pero bueno, ahí está, de hecho, aquí está, porque trade, bueno, ahí, depende mucho de la pronunciación, ya ven que mi inglés es perfecto, pero aquí está, mira, la traducción también se visualiza en la consola, y bien amigos, es lo que les quería mostrar, el día de hoy, obviamente, esto es un demo, específicamente, para poder realizar la traducción, sin embargo, pues obviamente, se puede mejorar, se pueden realizar diferentes alternativas, hacer diferentes implementaciones, pues sin embargo, la prueba principal del servicio, pues es esta, les agradezco mucho su atención, ya saben, su tarea es, like, suscribir, compartir y comentar, y pues si tienen dudas, preguntas, comentarios, pueden mandarme un correo ahí, o me dejan su comentario aquí abajo, yo los leo todos, quedanme aquí si los leo todos, les mando saludos, enormes desde aquí, y pues bueno, eso sería todo lo que les quiera mostrar, les agradezco mucho, y seguimos, si quieren más videos de inteligencia artificial, de Maui, dejen sus comentarios, ahí voy haciendo diferentes pruebas, anteriormente hice una prueba con Postgres, como que, no sé, veo que quizá, hace falta otro tipo de contenido, vamos a sacar pruebas sobre, sobre Docker, sobre ahorita que viene, el lanzamiento de Net8, entonces va a venir, cositas interesantes a finales de noviembre, los estoy esperando, correcto, cuídense mucho, nos estamos viendo, y se dirán por ahí, voy y vengo.